Muy buenas, bienvenidos, estáis aquí escuchando y viendo en este caso Currante en Vodafone en vídeo, pero esta vez en movilidad, estoy en la calle Resulta que, bueno, me han surgido unos asuntillos por Madrid que llevo toda la mañana en movilidad Y muy sorprendido con la batería del iPhone 5, la verdad que está funcionando a las mil maravillas El rendimiento es muy bueno Y quería comentar unas cosillas Normalmente venía publicando podcast y vídeo a la vez Hoy me va a pillar un poco jorobado porque precisamente es lo que digo, hoy estoy hasta arriba de tareas Entonces, por la mañana grabaré este vídeo, que es lo que estoy haciendo Lo subiré cuando pueda Y luego el podcast lo grabaré ya a última hora de forma más tranquila y sin necesidad de tener que estar luego editando el vídeo Así que, bueno, quería comentar eso Ayer publiqué una estadística, la que ha sido el récord de mi batería en duración He conseguido una duración de 15 horas de uso Algo que me sorprendió mucho También tengo que decir que yo el iPhone hago un uso muy intensivo De lo que se refiere a escuchar podcast, música Y cosas que no requieren que la pantalla esté mucho tiempo encendida Además, tengo el brillo en bajo Tengo el brillo en bajo, entonces eso también influye Y el modo avión lo activo por las noches Así que, bueno, pero aún así eso no deja de ser interesante Y a estar muy satisfecho con el rendimiento En el iPhone 4S el rendimiento era de unas 7-8 horas En este, de momento, no baja de 10 Y es muy contento el sentir que tengo ahora mismo Por el hecho de que el iPhone que recibí de Yoigo Tenía problemas de batería Tenía problemas de batería Que fueron los que descambié Y desde que he cambiado a este Todo me va fabuloso Así que nada, muy satisfecho de momento Comentar que Anita ayer comentó No sé si lo diría por mí, realmente, no lo sé Comentó una estadística de que, bueno, hay gente que está falseando ahí con las baterías Diciendo que hay gente que truca la hora Para que el tiempo en uso de la batería también se truque Y aparezca como que tienes más tiempo Sinceramente, hay que ser muy subnormal Para ponerse a hacer una cosa así Muy subnormal, muy freaky, etcétera Entonces, me resultó curioso que lo dijera ayer Justo cuando yo publiqué esa pedazo de duración de batería No sé si lo diría por mí, pero bueno, ya doy fe yo de que no Así que, nada Esta noche grabaré un podcast quizás más detallado Ahora hay mucho ruido Y el hecho de que esté grabando con un iPhone 5 por la calle Pues quizás uno deja de que la gente mire mucho Y bueno, siempre puede haber algún listo que meta la mano Así que nada, corto por aquí, chicos Esta noche podcast Y nada, un saludo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video